Ay, ¿qué tal? Yo soy Perciferiando con... Melanie Baby Chacalitos, Angie Files, Fetilín Insano Vayan a escuchar Perciferi, Melanie Baby y ya salen Chacalitos, Chacalita Chacalitos, Chacalita ¡Qué coche! Oh, 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 extraño jugar contigo, muñeca Oh, 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 tu cuerpo es un manco, no pego con la escopeta Siempre nos vestíamos igual y ahora no sé qué ponerme Juego por jugar, ya no me da ni ganas de defenderme Así que regresa con tus banquitos Tú no te preocupes que yo lo mato a Torito A Torito Que el niño creaste está un poco más rurito Entro a la partida, pero el llato me eliminó No se siente igual, pero sin ti no es lo mismo Cómo te olvidaste de los llangos que subimos Y cómo te olvidaste de los puntos que perdimos Chacalitos, Chacalitos ¡Qué coche! Chacalitos, Chacalitos Chacalitos, Chacalitos, Chacalitos Chacalitos, Chacalitos, Chacalitos Chacalitos, Chacalitos, Chacalitos Chacalitos, 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 Chacalitos Chacalitos, 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 Chacalitos lo que necesita. Mira, pues basicás sindola, mi chacalito. En el V la pareja es más bonita. Chacalito. La pareja, la pareja es más bonita, más bonita. La pareja, la pareja es más bonita, más bonita. Angie, Tiling. Tiling y Angie. Angie, Tiling. La pareja es más bonita, corona con marcha, en los diamantes. Andrat. Tiling y Angie, Angie, Tiling Eso Es raro pero le mete su flujito ¡Uso! Otro Angie, Tiling, Angie Angi y Tiling, Tiling y Angi, Angi y Tiling, Tiling y Angi. ¡Eso! Tiene un flow. Ya tú sabes quién es, la mini Rosalía. Ando con mi hermano, Ángel Fires. Déjà vu, el rey del M10. Like en RT, Rina y Marcia, mis mamis, qué loqué. ¡Wow! Me mató. Con razón, este tiene no sé cuántos millones. Está bueno, qué loco, mi chocalito. No me lo esperé ni un poquito. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué fue? Juega Free Fire seguro. Pero qué es eso. Qué loco. Estuvo buena, pero le metieron su flow. Sí, le metieron su flowcito. Me gustó. Pero más, o sea, me gustó, me sorprendió todo. Sí, sí, la actitud, todo. ¿No? Desde chiquito, está rompiendo. Sí, qué duro, me gustó, me gustó.